¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge. ¿Veis esa mierda de aquí? Pues bien, es mi maleta que no cierra. ¿Por qué? Porque me han regalado sudaderas, camisetas, un montón de cosas. Y ya de por sí la maleta venía petada, pues ahora es maldita imposible. Llevo unos 10 minutos intentando cerrarla, pero me es imposible. Hoy es mi último día aquí en Canadá. De hecho, bueno, aquí son las 7 y algo, 8 y poco de la mañana. Y bueno, a las 9 hemos quedado para desayunar. Así que, mi gente, hoy es el último día aquí en Canadá. Tengo que decir que me lo he pasado súper bien todos estos días. Se me ha pasado volando. Tengo que decir también que he encontrado en Zelen y en 8 como, no sé, como una referencia en el sentido de que, hostias, son súper buena gente, son súper humildes, son trabajadores, son, hostias, que merece la pena, o sea, fijarse en ellos para seguir adelante. Y en este caso, pues, hostias, no creo que vean este vídeo, pero quería darles las gracias a ellos, en plan, sois unos cracks, ¿vale? Y nada, me han ayudado muchísimo todos estos días. Se hayan estado súper bien conmigo, pese a, no sé, yo sinceramente tenía en mi mente eso de que, hostias, soy súper pequeñito, ¿vale? Y yo qué sé, están a otro puto nivel. Literalmente, están a otro puto nivel, ¿vale? Porque están aquí arriba y yo aquí abajo, pero en plan, tío, me he sentido como si estuviéramos así todo el rato, ¿vale? No sé, me ha encantado sinceramente que se hayan portado conmigo tan bien, os digo en serio. Y con esto de los niveles me refiero a que, bueno, he tenido experiencias en las que, literalmente, he visto a gente que no era de mí por asomo tan, tan grande y me han tratado como si fuera una puta mierda. Literal, es en plan, tío, como si no importara nada, es en plan, te ignoramos, literalmente, ¿vale? Es en plan, como si yo estuviera por aquí y ellos por aquí, pese a que estaban aquí, ¿sabes? En plan, no sé. Y en este caso, pues, me he visto muy, muy, muy a gusto con ellos, sinceramente. Así que esto quiere decir que igual la gente que he encontrado en ese momento, pues, era un poco gilipollas, ¿no? Pero bueno, no preocuparse, tampoco vamos a decir aquí quién ha sido, porque me cago en la mano. Y nada, que me ha encantado conocerlos en persona. A 8 lo seguí desde hace muchísimo tiempo, por tema de vídeos en YouTube, pero nunca habíamos coincidido ni nada. Obviamente, ¿cómo vamos a coincidir? El 8 y el caramelo, ¿cómo? Es imposible. Y con Celen más de lo mismo. Sí que es cierto que a Celen lo seguían mucho menos, pero, hostias, ha sido bastante agradable este encuentro, la verdad. Pero bueno, nos dejamos ya de charla y vamos a ver el vídeo. ¿Por qué? En este caso, este vídeo debería haberlo traído ayer, pero nos pasaron los vídeos tardes, nos pasaron todo muy tarde. Tenía muchísimas ganas, sinceramente, de ver las finales. Y, de hecho, me perdí unos 10, 15, 20 minutos o incluso una media hora de las finales. ¿Por qué? Porque estaba haciendo cositas para traeroslo todo en el primer momento, por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno, en este caso me perdí una media hora de las finales. No preocuparse, porque os traje bastante contenido. Y, bueno, tenía que haber hecho este, pero decía, es que si hago este, me va a ser imposible ver las finales. Y la verdad es que era un delito, un pecado, no ver las finales en ese pedazo de estadio. Que, bueno, ya veréis en próximos vlogs. Los que me hayáis seguido por Instagram o por Twitter lo habréis visto y es una maldita locura. En fin, ahora sí que sí, vamos a ver los videitos, porque vienen cargados. Empezaremos primero con el reward de Kasek. Como veis, va a ser una... Joder, va a ser un cambio que te cagas de denotable. Como veis, lo primero que sale, en este caso, a la vista es que va a ser todo ampliado. ¿En qué sentido? No va a ser un mapa tan, tan pequeño. Fíjate, la casa del árbol ahí topiratilla, más chula y tal. Esa torrecita que daba antiguamente para el pasillo. Aquí teníamos la zona de workshop o taller, creo que se llamaba. Y fíjate cómo la dejan. Me parece una locura, ¿eh? No sé vosotros, pero tengo la... No sé, como esto en la cabeza decir... Hostias, qué pedazos de gráficos le suelen meter. Por cierto, si escucháis algo de fondo, es el WhatsApp web que está todo el rato sonando, ¿vale? Pero bueno, cuando llegue a Badajoz me cambiaré el número de teléfono y tal y cual. Es una locura. Como estáis viendo, es una locura porque todo va a ser, aparte de súper mejorado a nivel de gráficos. O sea, mirad todo esto. La zona esta de piano. Esto es lo que estaba abajo, ¿verdad? Diré que sí. Vale, aquí estamos viendo, como veis, en este caso, otra cosita que no pude... Bueno, creo que sí lo dije en un vídeo, pero no os lo pude traer. Y es que cuando estemos en ataque con los drones... Bueno, sí, bueno, obviamente. Cuando estemos con los drones, podremos marcar los dispositivos defensores enemigos. Igual que hacemos... Que sí, recuerdo que esto lo dije. Igual que hacemos... ¿Me están llamando? Será de algún suscriptor o lo que sea. Lo igual que dije en su momento, que podríamos marcar a los jugadores con las cámaras que hay en el mapa. ¿Por qué no podemos, en este caso, marcar a los dispositivos? Algo muy importante, la verdad. Mola muchísimo. En este caso vais a ver el tema de las minas de proximidad. ¿Vale? Va a ser un nuevo gadget. Va a ser un nuevo dispositivo que tendrán los defensores. En este caso, no os hagáis mucho la idea de qué personajes van a tenerlo. ¿Vale? Igual Smoke lo tiene, igual no lo tiene. Se supone que sí, pero aún no hay nada confirmado. ¿Vale? Ya que los devs lo que hacen es poner todo en todos sitios. ¿Vale? Os voy a poner ahora, para que escuchéis perfectamente, justo este pequeño gameplay que tenemos por aquí de fondo. Pero con sonido, con imagen bastante buena. En fin, decidme en los comentarios qué os gusta, ¿no? ¿Vale? Otro de los grandes cambios es que vamos a tener el modo repetición, ¿vale? Lo que aún no sé es si vamos a poder quitar ese HUD, ¿vale? O ese interfaz, ¿vale? Digamos de lo que nosotros vemos. Ojalá se pudiera quitar, ¿vale? Para que se vea totalmente limpio ese gameplay. Pero bueno, aún no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, no obstante, ya tenemos ese modo repetición que, ostras, está bastante guay, sinceramente. Por fin lo ponen después de cinco años de juego. Joder, ya era hora, ¿sabes? Ya era más directamente hora. Así que lo he dicho, vais a tener ahora de fondo justo este gameplay, más de lo mismo. Para que lo podáis comentar y lo podréis ver y todo esto. Sin quitaros ningún detalle, así que nada. Os dejo en este caso este videito, este clip. Y lo he dicho, más de lo mismo. Dejadme en los comentarios qué os parece el nuevo modo repetición. Dejadme en los comentarios. Dejadme en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡I'm dry! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!